Muy buenos días a todos. Hoy es viernes y nuevamente tenemos una cita con el Señor, con su palabra y usted y yo. Hoy continuamos con el tema del amor. Es la semana del amor. En algunos lugares le llaman la semana de la amistad o el día de la amistad, que es el 14 de febrero. A otros le llaman el día del cariño en Centroamérica, por ejemplo. Le dicen en Guatemala, en El Salvador, es el día del cariño. Otros le llaman, pues, el día del amor, porque es cuando manifiestan su amor de alguna manera especial. Recordando a uno que lleva también su nombre ese día, el día de San Valentín. San Valentín era un sacerdote allá en el tercer siglo, que cuando él supo de la orden del emperador que no podían casarse los solteros hombres, porque un hombre soltero no era un buen soldado, o más bien un hombre casado no era un buen soldado. Entonces, él impedía los matrimonios. Pero había un sacerdote llamado Valentín, que él al oír eso, pues, sabía que algunos estaban viviendo secretamente ya, otros estaban ya actuando como marido y mujer. Sin embargo, él quiso ayudarlos y les ofreció que él los casaría para que pudieran estar legalmente delante de Dios y delante de todos los demás. Bueno, cuando se supo que él estaba haciendo eso, dice la historia, la anécdota, que San Valentín fue sentenciado a muerte y mandado a la cárcel primero. Y ahí en la cárcel, él conoció a la hija del carcelero y se enamoró de ella y ella de él. De modo que tenían relación entre los dos, saludándose, hablándose, llamándose, atendiéndose. Sin embargo, llegó el día de la muerte de Valentín y él mandó una carta a ella, diciéndole cuánto lavaba, pero también diciéndole al final de la carta, de tu Valentín. Y ahí se quedó ya el Valentín para este día tan especial. Sin embargo, el Señor Jesucristo ya lo había enseñado desde mucho antes. El Señor Jesucristo había enseñado que esta sería una señal de que eran sus discípulos. Esa era una señal para mostrar que estaban cumpliendo con la ley. Cuando uno de los principales se acercó al Señor, le preguntó, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El Señor le contestó, mira, el primer mandamiento tiene que ver con Dios. Los primeros cuatro mandamientos son relacionados, pero en una autoamistad entre Dios y el hombre, o entre el hombre y Dios. Pero también tenemos los últimos seis mandamientos. Tienen que ver con el hombre. Es decir, la relación que existe entre el hombre con el hombre, o el hombre con la mujer, o la mujer con el hombre. Va a mostrar su amor a través del cumplimiento de los mandamientos. Ahí en San Juan capítulo 14, 15. Desde el 13 realmente. Vamos a estar leyendo que este era un nuevo mandamiento. Decía que os améis los unos a los otros. En el capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Juan escribió, pues, no solamente en el libro de Juan estos temas, sino también en primera de Juan, la primera carta de Juan. Juan, que habla del amor que debe de tener el hermano con el hermano. Y dice, amados, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que ha de ser. Porque vamos a verlo a él algún día como él es. Pero mientras lo vemos, tenemos la oportunidad de ver aquel que está enfrente de nosotros. Aquel que nos está mostrando que es nacido de Dios. Y como lo muestra, dice el versículo 7 del capítulo 4 de primera de Juan. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Más adelante dice en el versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que pertenece en amor, pertenece en Dios y Dios en él. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y luego dice en el versículo 21. Ahora, ¿cómo podemos manifestar nuestro amor al prójimo? ¿Cómo podemos mostrar nuestro amor a nuestro hermano? Hay por lo menos cinco formas. Déjenme mencionárselas rápidamente. En 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, habla de estimular el uno al otro. O sea, cuando yo le muestro mi amor a mi prójimo, yo estoy estimulándolo a él, lo estoy animando, lo estoy impulsando. Está recibiendo un estímulo, pues, de mí a través del amor que yo le muestro. En Gálatas 5, versículo 13, dice que mostramos el amor sirviendo unos a otros. En 1 Pedro 4, versículo 19, en la hospitalidad también mostramos el amor. En Gálatas 6, versículo 2, es llevando las cargas los unos de los otros. Y en Efesios 4, versículo 2, es por la paciencia que ejercemos, siendo pacientes, dice, los unos con los otros. De modo que, hermanos, hay maneras de mostrar el amor, no solo con palabras. Hay maneras de mostrar el amor con hechos. Primera de Corintios capítulo 13, la mejor definición bíblica que podemos encontrar sobre el amor. Hay ahí ocho cosas que no son o que no hace el amor, y siete cosas que sí hace o sí ejecuta el amor. De modo que nosotros podemos mostrar nuestro amor al prójimo, podemos mostrar nuestro amor al hermano o a la hermana, no solo diciéndole que lo amamos, sino mostrándole que lo amamos, y mostrándole al mundo que somos discípulos del Señor. Que os améis los unos a los otros. Bueno, el Señor mismo les dice, ejemplos he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y en Primera de Juan, y en Juan, y en los Evangelios, encontramos como el Señor Jesús estuvo enseñando a sus discípulos, amarse unos a otros, y no es difícil, dice, porque si creemos que no amamos al que vemos, ¿cómo podemos amar al que no vemos? Pero el Señor nos muestra, en esto mostró el amor de Dios, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. El amor del Señor, pues, fue un amor incondicional. Fue un amor que estaba dándose, aunque Él no esperaba nada en retorno. Pero eran señales de que el amor existía. Eran señales que ese amor iba a ser genuino el uno para el otro. Eran señales de que la gente al verlo sabía que eran sus discípulos. Así que, hermano, esto no ha cambiado. Nosotros tenemos también el deber de amar a nuestro prójimo. Tenemos el deber de asistir en necesidad. Tenemos el deber de ayudarle con sus cargas. Tenemos el deber de animarle, de impulsarle. De modo que, no solamente lo vamos a hacer para quedar bien, sino porque es el mandamiento, el segundo mandamiento, dado por Dios para nosotros. Los primeros cuatro para Dios, los últimos seis para el prójimo. De modo que el amar es una virtud hermosa. El Señor nos enseña cómo amar. Él nos amó primero. El Señor enseña cómo amar. Porque Él amó hasta el último momento en la cruz del Calvario. Al ver a aquel ladrón que le injuriaba, que se burlaba. Y al ver al otro que se mostraba humilde, que se mostraba pendiente de ver que el Señor le recordara al llegar a su reino. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Las últimas palabras del Señor en la cruz fueron palabras de amor. Las últimas palabras en la cruz fueron palabras pidiéndole a Juan que cuidara a María. Pidiéndole a María que estuviera con Juan. De modo que el amor es algo que ha estado presente. Y debe de estar presente, no solamente entre hermanos de la iglesia, sino entre miembros de la familia. Que la gente vea cuánto amamos el uno al otro. Cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, la gente se quedó admirada de cómo Él tenía autoridad. Sin embargo, Él dice que esto lo hacía para que aquellos que no creían, creyeran. Para que aquellos que no glorificaban a Dios, lo glorificaran. Y el amor se manifestó cuando alguien dice y vio al Señor Jesús llorando. Mírense cuánto amor tenía por éste. Mirad cuál amor tan grande. Hermanos, quiero otros al vernos tratar a mi hermano, a tu hermano, pueda decir lo mismo, que cuánto amor existe. Y ese amor va a significar que estamos bien con Dios y va a significar que estamos glorificando a Dios. Así que, ¿cuál es el mandamiento que tenemos que subrayar hoy? es amaos unos a otros. Y no es que nosotros le amamos a Él primero, dice, a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y ahora espera que nosotros también sigamos con ese mismo mandamiento, cumpliéndolo, ejercitándolo, mostrándolo, y Dios va a ser glorificado. ¿Qué importante es, pues, hablar del amor que tengamos unos para con otros? ¿Qué importante es que ese amor surga y crezca y se muestre para que el Señor sea el que reciba la honra y la gloria? Mi deseo en esta mañana es, hermano, repitamos las palabras de la Biblia, amémonos unos a otros. En esto se mostró el amor, dice, no en que nosotros le amamos a Él, sino porque Él nos amó primero. Así que, ¿cuál es nuestro mandamiento a cumplir? Después del primer mandamiento con Dios, el segundo mandamiento que tiene que ver con el prójimo. Que Dios nos ayude a ser buenos cristianos, buenos prójimos, que mostremos nuestro amor a través de diferentes formas. Que Dios le bendiga, hermano, que tenga usted ese deseo, esa manifestación de querer amar al prójimo, aunque Él no le ame, de querer ayudar al prójimo, aunque Él no le ayude, de querer levantar al prójimo, aunque Él no le levante a usted. Y usted recibirá galardón, porque usted sabrá que estás dándole satisfacción a nuestro Señor. Vamos a orar, a pedir al Señor que nos ayude y podamos nosotros amar también a nuestro prójimo. Padre, en el nombre de Cristo pedimos que así como tenemos la obligación de amarte a ti, veamos la obligación que tenemos de amar al prójimo, de amar al hermano, que le mostremos Señor lo que tu palabra nos enseña y que seamos como se describe en 1 Corintios capítulo 13, seamos como se describe en Juan, como se describe en 1 Epístola de Juan, que nos amemos unos a otros, en el nombre de Cristo. Amén.